grabando, si, 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 graba, graba bueno aquí estamos de nuevo siempre que llueve pues uno se lo piensa, dice salgo o no salgo pero también piensas hostia, estamos a unido, eh estirada larga hoy, atacan 28 no creo que lo saca, eh, ahora menos pero que pasa no salió el jueves tenía que haber salido, no pude salir complicaciones, no se pudo así que dices, bueno, si hoy no salgo si un día tengo una carrera y llueve, bueno yo ya he hecho alguna carrera con lluvia, no pasa nada pero tal, que haces, no? entonces no haría la carrera, no? pues toca llover pues toca, se sale y se acabó y no hay ni que discutirlo ni que discutirlo si hubiera relámpagos truenos ya diría, eh, ojo la seguridad ante todo pero no hay relámpagos se ha quedado una lluvia finita así que de momento hace fresquete pero bueno llevadero y más corriendo así que que nada vamos a a ver si se ve la puesta de sol yo supongo que si se ve alguna gota en la cámara pero pues no estar limpiando tal como se vea pues tal como se ve y ya está para no meterle nada a la lente, vale? pues bueno pues vamos a a caminito a seguir y ya está serán las 6 de la tarde más o menos y se me hará de noche en algún punto de montaña ya veré ahí que hago si me meto más en lo que conozco o me doy la vuelta y me vuelvo por carretera ya veremos vale? pues nada con esta vista guapa de aquí corto y luego grabo otra vez bueno algún charquillo resbala un poquitín más pero bueno llevadero uy, llevo un pelín menos de agua 200 menos no es que lleve yo 650 disotónica 200 de agua normal 850 el otro día hacía más caro lleve un kilo ¿no? un litro más o menos así que nada, hoy no vamos a tener problema de que se nos acabe el agua yo creo si no hay unas malas en un charco se llena venga bueno pues voy mirando un poquito el sol creo que voy a tener suerte y por lo menos el primer tramo de montaña será de día luego una vez que cruzamos la carretera de Santa Eulalia le meto el segundo tramo de montaña ahí ya la cosa está más chunga ya no lo sé pero el primer tramo lo vamos a pasar bien de día ahora que haciendo el frontal a lo mejor pero uy, como resbala el barro hay que ir cantando con ojo porque bueno pues nada quería comentar un poco también el material que había traído hoy bueno se ha incrementado ligeramente llevo unos 200 gramos que es el el chubasquero barato el de calón de 9 euros ¿vale? para la gente que lo quiera saber por 9 euros va que chuta ¿sabes? bueno y nada guantes normales debería haber traído un novadre que tengo pero tiene algo menos de tacto y bueno si no llueve mucho no hay ningún problema si lluviera muchísimo pues sí que quizá calando un poco quedarse un poquillo heladillo pero bueno no mucho ¿vale? ¿qué más? vamos a coger la ruta larga de en vez de coger atajos de montaña vamos a coger el largo ¿vale? para hacer los máximos kilómetros posible al principio bueno de aquella manera al principio al final es lo mismo pero bueno y ¿qué más? llevo siempre pero hoy llevo también manda térmica la venda de siempre alguna pastilleja he explicado alguna vez a un diclofenaco y básicamente hoy la clave era llevar dos frontales porque si sabes se te va a hacer de noche lloviendo la clave era dos frontales llevo dos frontales este y el de emergencia que es un poco más pequeño y alguna pila de reserva para el grande ¿vale? no creo que la cosa se ponga tan chunga se graba que digo no debemos estar hablando aquí a nadie bueno pues eso y ya está y la clave hoy era frontales chubasquero me hubiera ido mojándome el chubasquero guardado es lo que iba a hacer pero luego pensaba digo te vas a calar primero y luego ponerte chubasquero encima si llueve mucho no es buena operación así que digo pues venga primero no nos calamos llevo camiseta de manga corta y manguitos para llevar algo aquí de tela debajo del del chubasquero para que haga algo de cámara entre medias y ya está ¿vale? pues nada no puedo correr porque con la cámara en la mano que se me puede caer y con el barrillo pues hoy no está la cosa para tontear mucho yo creo que todo el mundo lo entiende bueno y nada más se me iba a traer una gorra para evitar un poco la caída del agua en la cabeza pero con el frontal en mala operación no se llevan bien la gorra si te pones el frontal encima pues con la visera seguramente que es la clave un poco de la gorra para que no te caigan los ojos si te da el agua no te iba a ir bien para alumbrar el col frontal y si te la pones encima no te la puedes bajar por el frontal ocupa la leche ¿no? así que sin gorra pues nada aquí podéis ver un poquito el caminito hoy vamos a ir en plan pistero y sin mucho seguridad ante todo pista ancha no meterse muy perdió por ahí y ya está muy cómodo patina el barrillo se las trae ahora voy un trozo de bajada con barro y voy a cortar voy a guardar la cámara porque si me la pego no quiero cargármela así que veis el barrillo y bajada te la puedes pegar venga bueno no sé si se va a ver muy bien pero bueno es lo que hay se ha levantado además bueno se ha levantado hay niebla no es que se ha levantado la niebla no se levanta y y bueno no sé si se ve algo estamos un trocillo de montaña pero vamos vamos a hacer muy poquito trozo de este que es un lateral de una arruinación vamos a ir solo a sitios muy conocidos por seguridad y y nada eso solo un poquito luego ya me pasaré wow charco 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 por donde nos metemos por aquí sí porque la verdad es que en una carrera nadie se plantea charco pues charco por el medio pero en un entreno te lo miras mucho más no quieren mojarte bueno a ver me voy a mojar espérate por aquí vale aquí está más seco bueno pues nada solo grabar un poquitín y y ya está no quiero hacer tampoco un vídeo muy largo que luego es muy pesado de ver un trocito y ya está si aquí se puede ver un poco bueno no sé si delumbra mucho pero bueno ya va algo más o menos ya se ve bueno pues nada corto la grabación voy a hacer un poquito por ahí voy a guardar la cámara de nuevo y luego lo que se me ha ocurrido para no meterme en la montaña tan de noche es voy a apagar esto ahí no espérate me está haciendo las las emergencias bueno nada lo que se me ha ocurrido es que tengo una ordenación cada kilo que dije una vez unos dos kilómetros que puedes casi hasta andar con las manos en las rodillas fuerte y haré eso subiré un poquito si veo que veo con fuerza bajaré volveré a subir y ya me saldrán así los 28 para cuando vuelva a casa me han salido más o menos los 28 o 27 o algo así vale pues venga paro y y luego ya cuando acabe pues ya os digo lo voy a salir bueno no sé si se ve yo creo que algo se verá al menos con esta cámara se veía mejor que con la antigua si con la luz de la farola algo se debería ver bueno hostia que me sube aquí bueno pues los perros como siempre me van saludando pues nada estamos haciendo subidita subidita despacito a ritmillo ritmo casi andando pero bueno poco más rápido si tengo valor me veo con ganas haré luego bajaré y subiré otra vez pero no lo sé ya veremos no está uno para muchos trotes pero mirad el desnivel aquí es donde se ve si miras las vallas ahí es donde se ve el desnivel me he encontrado con un amigo caracol y digo siempre que me encuentro algún animalillo si coincide que me lo encuentro aquí en medio del asfalto pues a mi no me cuesta ningún trabajo llegar a horas mirad por ejemplo aquí hay matojos hay montaña ¿no? pues lo tiramos con cuidado oye antes que lo vayan pisando los coches como te digo a mi no me cuesta nada bueno pues mira a veces se ha puesto plano increíble yo no me suena así la otra vez o es que luego vuelve a hacer subida o es que se acaba no me acuerdo así que en algún punto dije no puedo hacer más trot y yo creo que era este ramal este es el ramal derecho ya veremos bueno y ya no me quito el chubasquero ya no llueve pero hace bastante fresco conclusión ni pierdo tiempo no me lo quito sigo así aunque lleve un poco de calor prefiero no tocar hola perrito bueno estoy bajada venga corto bueno espero que se vea yo creo que si que se verá bueno pues nada estamos aproximadamente a un kilómetro de casa llevamos 25 170 o sea que 26 200 26 100 26 200 saldrán un poquito menos de los 28 previsto pero bueno había lluvia no me he metido por ciertos sitios por anoche todo el rollo entonces he compensado mi zaquillo la subida aquella que dije dos veces pero aún así pues bueno falta un poquito pues nada a ver si se ve la luz de aquí 3 horas 9 llevamos falta eso un kilómetro pues un poquillo más 25 25 170 y desnivel 645 que cuando llegue a casa pues 700 más o menos unos 700 positivos 700 negativos vale pues nada esto ya lo tengo en la mano y no sé cómo era bueno pues listo la fiesta se ha acabado y hasta el próximo día eso que iba a decir consumos no sé lo que me queda de camelback pero bueno yo creo que 200 200 y pico me quedan de los 650 de isotónica no he tomado nada de agua pura porque realmente no hay calor y nada un poquito de crema de almendras ahora para las subidas últimas finales unos 2 kilómetros antes un dátil 4 trocitos de pastel energético que es como 2 onzas de chocolate aproximadamente muy pequeños y de segunda ya está listo poca cosa hoy hemos gastado poco vale pues venga hasta otro día chau chau